Está maldito para los artistas, pies de color sin embargo, que gloria bendita para los cadistas. Ra-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta, cada rincón, cada escalón de mi carranza. Ra-ta-ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta-ta, bendito sea lo que llena de esperanza. Comenzamos en este lunes 4 de noviembre en el submarino amarillo, el día después del partido, tras una semana intensa de trabajo para el Cádiz Club de Fútbol y para todos aquellos que lo seguimos informativamente hablando. Así que, bueno, muchas cosas que contarles. No pudieron traerse los tres puntos, solo uno que es claramente insuficiente para los objetivos marcados por el Cádiz Club de Fútbol, pero bueno, enseguida lo valoramos y lo analizamos con el plantel de invitados que tenemos en esta jornada. Así que vamos a pasar a presentarles ya con Isidoro Cárdeno, el exaccionista, aficionado, hostelero. ¿Qué tal, Isidoro? Muy buenas tardes, Miriam. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, además encantado de estar aquí con nosotros compartiendo este plató tan interesante. Con el amigo Huito y con el fenómeno de Carlos Medina. Ahí está, ya me lo has adelantado, Isidoro, pero digo, contento en ese plano, pero un poquito decepcionado en lo deportivo. Estoy bastante decepcionado en lo deportivo, de verdad, estoy bastante decepcionado. Y mucho más después de lo de ayer, de lo que vi en Carpio. Y quiero aprovechar, antes que nada, felicitar a Carlos Medina, su santo hoy, y a Carlos Alarcón, que ha entrado en antena y se me ha pasado a invitarlo. Así que, Carlos, muchas felicidades, porque hoy eres santo también de mi nieto mayor. Y he venido, he dejado todo, y he venido para compartir con ustedes estos momentos. Hoy estamos todos de felicitaciones, porque es santo también de mi hija, así que nada, hacemos extensivo las felicitaciones a todos los Carlos, Carlas, Carlotas, etcétera, etcétera, que se den por felicitados y, bueno, ya nos pagaremos una combía, ¿no, Carlos Medina? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchas felicidades y un beso muy fuerte a Carla, a tu hija, que sigue tan guapa, ¿eh?, como la madre. Bueno, más. Bueno, y de lo de ayer, pues yo estoy bastante, si yo lo hice, decepcionado. Yo estoy muy sorprendido y bastante decepcionado, porque yo otro día en ese Cádiz OE, el día del Almería B, en la editorial, decía que Orcadi ganaba seis puntos contra los dos filiales, dos equipos que están ahora mismo en zona de descenso, o para mí sería un fracaso. Así que para mí en estos dos partidos, Orcadi ha fracasado con rotundidad, porque quiero recordar que el 3-0 de Almería B el otro día, para mí es un 3-0 ficticio, ya que desgraciadamente, incluso ganando el Cádiz, hubo gritos de fuera, fuera y pitos, ¿no? Entonces, es cierto que queda mucho, es cierto que queda muchísimo, es cierto que se está todavía en el cuarto, en zona de playoff, pero a mí son argumentos que no me valen en absoluto, porque la expectativa que había con esta plantilla que nos han vendido y este equipo que nos han vendido, yo no veo, no veo criterio, no veo errores de banquillo, no veo, las sensaciones no son buenas, ¿no? Y aunque vamos en la jornada 12, ahora para 13, el domingo es un partido muy importante con la balona, pero la sensación y lo que se está viviendo en la afición y los comentarios de afición no son nada positivos. Terminamos con el compañero Hugo Vaca, ¿cómo te has hecho tú del viaje de regreso, Hugo? ¿Qué tal? El viaje de regreso, la verdad que bastante mal, mal porque justamente se dio, faltando 10 minutos, el gol de Ayrán, el 90 al empate, pero justamente se tuvo la oportunidad de incluso ponerse por delante del marcador en el último instante del partido. Pero bueno, antes estaban de celebraciones, enhorabuena también al nieto mayor de Isidoro y agradecerle de sobremanera porque yo sé que ha hecho un esfuerzo muy importante para estar con nosotros, fue una petición, se la hicimos el domingo por la mañana, nos estuvo esperando y después al final, muchísimas gracias Isidoro porque sé que tenía un día muy ajetreado. Felicidades a Carlos, a Carla, y también ya que está, felicidades a mi hermano Carlos que está en Argentina. Soy amigo del patado, ¿verdad? O sea que bueno, un poquito más lejos, por internet nos estará escuchando seguramente. Así que bueno, estaremos ahora y empezaremos a analizar la verdad que todo lo que ha estado, en este caso, lo que se ha desarrollado ayer y lo que viene desarrollándose durante toda la temporada, ¿no? En la pretemporada había una cierta incertidumbre, luego se disiparon bastante dudas, pero otra vez parece que esos nubarrones han vuelto a tapar un poquito el cielo del Cádiz. Vuelve un poco ese rumrum, esas dudas en torno a la situación del Cádiz y lo que pueda hacer, lo que sea capaz de hacer a lo largo de esta temporada. Lo hablaremos a lo largo de los próximos minutos, le ofrecemos un pequeño avance en nuestros titulares. El Cádiz vuelve a empatar a domicilio con el colista. Fran Pérez se retiró a los seis minutos con molestias musculares. El equipo vuelve a naufragar en el centro del campo. A Irán Cabrera falló un gol cantado en el último minuto. Pues ya lo ven, son titulares a lo que supone la crónica de un nuevo partido para el Cádiz Club de Fútbol que, por fortuna, al menos nos deja todavía en situación privilegiada la tabla de clasificaciones, aunque siempre con matices. Enseguida los vemos. Antes vamos a repasar resultados y clasificaciones y así abrimos el debate de la mesa. Los resultados que se dieron en esta jornada tuvo décima del campeonato de Liga. Sevilla Atlético 0, Cartagena 1 Melilla 3, Esija 0 Granada B1, La Roda 2 Córdoba B1, Cádiz Club de Fútbol 1 Almería B0, Algeciras 1 Albacete 2, Lucena 0 Arroyo 2, El Palo 0 Balompedi Calinense 3, San Fernando Club Deportivo 1 Atlético Sanluqueño 0, Cacereño 1 y La Olla Lorca 2, Guadalajara 1 Y así está la tabla de clasificación tras esa jornada Albacete sigue en cabeza y se consolida en ese puesto de líder con 28 puntos El Cartagena segundo con 26 La Olla Lorca tercero con 25 puntos El Cádiz en cuarta posición con 22 pero a 6 puntos que le distancian del líder Empatado también a 22 puntos Balona y Guadalajara Con 20 puntos La Roda y Lucena Melilla tiene 19 El Cacereño tiene 18 Granada B18 puntos Algeciras 17 Arroyo 14 El Palo y Atlético Sanluqueño 12 puntos Sevilla Atlético y Almería B9 San Fernando y Esi Javanompié 8 puntos Y Córdoba B4 Empate que claramente es insuficiente con respecto a las aspiraciones que tiene el Cádiz Clube de Fútbol y sobre todo ante la poca talla de un rival que teníamos que es colista de grupo y que es principalmente lo que duele Se tenía mucha confianza como hablaba antes Carlos de que precisamente con los dos filiales que eran los partidos de miércoles y domingo se podía sumar 3 y 3 y sin embargo parece que se han quedado cortas las pretensiones Isidoro y sobre todo las sensaciones que no termina de convencer este equipo pues mira las sensaciones ya estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos Medina antes completamente de acuerdo yo este año al Cádiz no lo había visto fuera todos los años voy a verlo a varios sitios y este año por circunstancias no lo había visto fuera me decía que el Cádiz jugaba muy mal me decía gente que lo veía pero quería yo verlo para convencerme personalmente y allí tuve la suerte de verlo en el Carpio con el Córdoba B y yo de verdad me llevé una disilusión tremenda esperaba más del Cádiz porque el Córdoba no es nada su clasificación así lo dicen son chavales jóvenes y de verdad me llevé una disilusión grande íbamos con una euforia para allá los que íbamos en el coche hablando de esto le vamos a meter al Córdoba tanto y vamos a venir y lo que tú acabas de decir nos íbamos a traer los tres puntos de la Almería que fue un engaño como bien ha dicho Carlos Medina fue un resultado engañoso porque el Cádiz no jugó para tres goles con el Almería B un equipo muy indeblito y aún más indeblito es el Córdoba B de verdad el Cádiz esa superioridad que dicen que hay yo no la veo y no la he visto en toda la temporada ni en Carranza ni allí en la Vir de verdad yo en el tema eso de esa plantilla de esas cosas yo cada día estoy un poco más desflotado con el tema nos habían vendido una cosa que parecía así y yo cuando veía los nombres de esos jugadores al principio creía que eran jugadores buenos venían de segunda jugadores incluso de algunos habían estado a la cena en primera y de verdad y yo estaba muy ilusionado con la plantilla además una plantilla que le había hecho el mismo mixte que tiene tú sabes más delitos todavía sin una noruega y a mí el Cádiz de verdad todo lo que diga ayer horroroso voy a decir claramente como lo pienso y como lo vi de verdad el Córdoba empezó el partido esperándolo en su campo asustadito perdido y el Cádiz esperando al Córdoba en el suyo y no sé el Cádiz de ese día da un paso para adelante y a los 20 minutos cuando el Córdoba se da cuenta de lo que tenía encima adelantó un poco las líneas y empezó el Córdoba a jugar sin hacer una cosa del otro mundo porque ya lo he dicho antes no un equipo del otro mundo pero de verdad el miedo que tenía al Cádiz lo perdió cuando vio la situación del Cádiz yo creo que para mí una de las bases del primer tiempo tan malo del Cádiz es que el Córdoba se adelantaba a toda la jugada pero si tenía un ímpetu y una actitud muy diferente a la del Cádiz no sé si el atacó tanto los planes la lesión del defensa de Fran Pérez yo no lo sé pero el Cádiz que sigue sin tener ese centro del campo creativo que necesita no tiene digamos ni que para mí ni criterio de juego excepto cuando salió Gato que corrió la banda dos veces magníficamente y para mí el Cádiz le falta criterio o sea juego le falta personalidad en el campo le falta liderazgo o sea el Cádiz para mí desgraciadamente ojalá ojalá por supuesto nos equivoquemos todos al final de liga pero a mí el Cádiz no da sensación de ser liderazgo para ser campeón de grupo que es como se debe de ascender o por lo menos se nos está diciendo que el Cádiz va a ser campeón la segunda división el grupo B para mí es malo el grupo cuarto es malo lo sigo diciendo igual que el año pasado no sé si es más peor o mejor que el año pasado que me es igual pero el Cádiz tiene por su topo presupuesto señores el Cádiz tiene un presupuesto infinitamente superior a lo de muchos equipos de este grupo y el Cádiz para mí no me da tanta sensación y en Carranza tampoco y ojalá nos equivoquemos y el domingo haga un partido magnífico como pasó el año pasado con el Cartagena que viene aquí en Blancayito y le ganamos 3-0 o se le ganó 3-0 ojalá este domingo pase igual pero a mí lo que me preocupa Miriam es que la sensación que hay y la que ya está cundiendo el desánimo en la afición es que el equipo no da que no como habéis puesto magníficamente en el sumario el técnico no da con la tecla no está dando con la tecla y son jugadores que ha reído a él exactamente el 95% de jugadores lo ha reído a él Gaussi dio visto bueno y Antonio Manzano llamó por teléfono esa ha sido digamos la dinámica para el fichaje bueno yo no voy a quitar la razón pero en esto porque indiscutiblemente el Cádiz no está dando esa muestra de poderío como bien dices el Cádiz de esta temporada estaba llamado a ser el equipo más importante del grupo cuarto más allá del Albacete con toda la problemática que tuvo durante la pretemporada más allá del Cartagena que hasta última hora hasta la llegada de Luis Tebenet y la olla Lorca que se ha destapado como el podemos decir la sorpresa de este grupo cuarto pero en definitiva lo que estamos echando de menos es que tenga esa continuidad yo no estoy de acuerdo con que siempre ha estado mal o sea hubo momentos momentos de buen fútbol pocos momentos pero no ha habido esa continuidad y lo que sí me preocupa de verdad lo que sí me preocupa es que justamente los peores momentos ha sido cuando el equipo se ha puesto por delante en el marcador eso sí me preocupa porque justamente y teóricamente es el momento que tiene que estar más tranquilo y sobre todo a esta plantilla que es muy experimentada entonces justamente cuesta ¿no? cuesta meter un gol pero cuando hemos tenido el gol no hemos venido abajo o hemos perdido la posesión del balón hemos perdido el mando en el centro del campo hemos perdido esa situación de decir mira ya vamos a por delante del marcador ahora vamos a verle jugar al rival y vamos a ver si seguimos insistiendo y presionando porque creo que una de las cuestiones y de este público del Carranza hoy lo comentábamos con nuestro director Juan Carlos Jiménez Lá es que al público del Carranza le gusta eso que el equipo tenga empuje que el equipo contagie la afición y últimamente el equipo no estaba contagiando no estaba teniendo ese feeling con la afición eso es triste y es preocupante es una manera de jugar es una forma de o un estilo de juego pero ese estilo de juego en Cádiz siempre ha gustado la gente luchadora y luego esa cuota de calidad que siempre la aportaba un jugador terminado llámese Fernando Carvalho hace 30 años, Mágico González hace 25, Ariel Zarate menos o Lucas Lobo, ese tipo de jugador o Pepe Mejía por supuesto pero siempre estaba la fuerza, el coraje y luego la cuota de calidad que es lo que estaba acostumbrado a la afición de Cádiz este año no lo hay, no hay ningún jugador referente en el Cádiz no hay ningún jugador que te dice, sale, un jugador dice va a cambiar va a ser revulsivo, no, no lo hay hay una línea ahí muy estable, muy plana y yo creo de tal forma Isidoro y Hugo que habéis visto casi todos los partidos yo creo que al Cádiz le ha perjudicado bastante el 1-6 de Écija y el 4-0 de Palo, más mil 1-6 de Écija también fue, lo dije desde el principio ficticio porque fue el Écija desapareció en el segundo tiempo y del 2-0 de Écija pasamos el 1-1 con el penalti y expulsión y el 4-0 del Palo, como yo decía otro día especialmente en la pachanguita con Carlos Alcón y Isidoro, el 4-0 del Palo es que la gente del Palo vino aquí a hacerse foto y a comprar, que estaba cerrada la tienda oficial entonces y a comprarse cosas del Cádiz, o sea, que el Palo vino aquí de excursión y se metió con regoles y el Cádiz no estuvo mal, estuvo bien pero yo creo que el Cádiz tiene que dar, Hugo, mucho más de sí y ya está bien de decir, ya está bien de buscar excusas ya está bien de decir que hay que mejorar bueno, sabéis qué trabajo hacen ellos yo soy un indocumentado, antes que lo diga alguien en el tema del entrenamiento, pues nunca voy yo no voy a rozar para nada, para el Cádiz ve nada más y cuando puedo, o cuando quiero, pero lo que sí está bonito claro que el Cádiz tiene que dar muchísimo más lo que está dando pero muchísimo más, porque el que haya habido partidos a mí ayer, Hugo, si llegué a perder el Cádiz o Isidoro a mí no hubiese extrañado, dos balones a los palos el portero Alejandro otra vez salvó el Cádiz menos mal que era malo, menos mal que era malo pero es que el Cádiz, estamos hablando, creo que estamos de acuerdo todos el Cádiz necesita un líder en el centro del campo y yo creo que lo tiene, a mí puedo entender yo no soy técnico y nada, solo soy un simple aficionado y cadista hasta la muerte, como casi todo el mundo sabéis pero yo veo que se necesita un líder ¿Y para ti quién es el líder ese? Pues mira, ayer, para mí el líder ayer después de cuando salió, era Luque ¿Concurrió un campo? Pero que podía dar el último pase ese buscando las espaldas de los rivales que eran fáciles buscarle la espalda a la defensa del Córdoba y no se le buscó nada más que en el último, en el fallo de Irán ese último, cuando se le buscó la espalda nada más pero cuando salió Luque, no sé si usted lo daría cuenta de eso cuando salió lo primero que le hizo a Martín dos, digo malo va a jugar ya con dos pivotes y la sorpresa mía que Luque jugó más detrás que Martín cuando hubiera sido para mí pienso para mí al contrario ese paso bastante más adelante hubiera sido Luque y Martín atrás y fue todo lo contrario y un jugador perdona y un jugador que me extraña a mí que no sea titular que en los días salió marcó un golazo con el Almería Perico un jugador de gran calidad que dime Hugo tú eres técnico y tú vas al entrenamiento dime que pasa algo con Perico es muy lento ayer me decían ayer ahí me decían en el caldo que es más lento que yo bueno yo no estoy lento yo que voy para atrás vamos a ver una cosa hay jugadores que son posiblemente lentos en el traslado pero súper rápido exacto en la concepción del fútbol la reacción o sea cada vez que pasa el balón por Perico el balón tiene velocidad aunque él después en la traslación tenga más lentitud porque técnicamente es muy bueno pero luego él con el fútbol en los pies hace un fútbol rápido resuelve o sea que la lentitud de un futbolista no es si es corre más o menos no es o sea indiscutiblemente Perico no es gato ni Juan Villar para correr los 100 metros en 12 segundos yo por ejemplo veía en el partido con González Cabaña y con Miguel Cuesta y decía y yo decía era mi esperanza digo hasta el partido se gana fácil 0-4 o 1-4 o 1-5 porque en el segundo tiempo el filial del Córdoba se va a hundir físicamente no ha ocurrido eso pero yo creo que entonces cuando el equipo contrario esté más más endeble físicamente puede salir Perico digo yo no sé vamos a ver primero no sirva como excusa pero porque el campo es igual para los dos pero indiscutiblemente este partido se juega en el campo en el el nuevo Arcaje el de Córdoba en un campo de césped en un campo grande el Cádiz tiene muchas más posibilidades de sacar un resultado favorable el estado del terreno de juego un césped sintético que tenés que adaptarte pero no es el más adecuado para la práctica del fútbol y sobre todo para jugadores de una cierta calidad que sí que va a decir estamos en segunda vez estamos en segunda vez no lo estamos pero es exactamente lo que nos vamos a encontrar va a decir es lo que nos vamos a encontrar estos filiales iban a jugar Rosal con el Cádiz B pero iban a un campo de césped natural no, no, pero iban a un campo con el Cádiz B y ahora es el Cádiz A el que está jugando con los filiales o sea que estamos ahí por lo que estamos ahí que todos sabemos no, no, pero si eso es indiscutible doctor, perdóname que te interrumpa yo no estoy de acuerdo completamente para eso el campo yo lo vi bien o sea, es para artificial y tuvimos la suerte después que en el descanso otros campos como tú ves nos lo riegan y a nosotros que no venían para regar un campo en el descanso y eso creo yo que era ventajoso para nosotros el Cádiz para mí esa excusa para mí esa excusa no me vale perdóname que te lo diga no estoy completamente de acuerdo yo vi el campo estético por supuesto pero en muy buenas condiciones y el Cádiz está ahí por méritos propios estamos ahí por méritos propios que eso hay que saberlo donde vamos y donde estamos peor es campo en Extremadura que tú lo has visto igual que yo y hemos ido Cacereño un patatá y un campo de despezo yo prefiero un campo de estos cuidado como estaba este a un verdadero patatá como el del Cacereño y otros campos el de Villanueva por ejemplo totalmente de acuerdo contigo Isidoro pero yo prefiero el Arcángel que este campo el corte va jugada a las 12 de la mañana que ha sido un pato en el último minuto en el último minuto en el campo pero yo casi veo lógico que pasaran que llevan tres o cuatro partidos jugando ya el corto en el cambio lo que me parece intolerable y que se han cachondeado del Cádiz y de la acción de Cádiz es el tema de las entradas a mí se han cachondeado a este no lo felicitamos a este no lo felicitamos por la normástica a Carlos González no, no, no algún Carlos Malo tiene que haber hay muy pocos Carlos Malos hay pocos Carlos Malos pues vamos a vivir un momentito y seguimos comentando sobre este tema pero quería ver un poco el ambiente que se respiraba precisamente en este desplazamiento porque ha rodeado en los días anteriores había mucho malestar por el tema de traslado por ejemplo al campo del Carpio mucho malestar también por el precio de las entradas y bueno eso se vio reflejado evidentemente en el número de personas que se desplazaron finalmente a Córdoba estamos llegando Miriam nosotros llegamos los primeros al campo estaban estos aficionados y ya ellos nos comentan que el precio de la entrada estaba a 20 euros y no a 15 euros como le prometió el presidente del Córdoba al presidente del Cádiz Club de Fútbol lo que pasa es que había una matización en eso el presidente del Córdoba según la gente que estaba en el Carpio decía que eran 15 euros si iban muchos aficionados de Cádiz si no iban un número de determinados a mí no me dieron 500 a mí me dieron incluso periodistas de Cádiz estuve intentando hablar de este del tema y me dieron que la directiva del Cádiz le habían prometido a ellos que iban 5 autobuses entonces ellos ponían 15 euros eso es lo que me dieron a mí allí en el campo lo que yo me enteré y es la única que quiero decir pero el Córdoba para mí todo lo que se dieron esto para mí estuvo fatal si me habían dicho 15 euros o más o menos es que ¿qué culpa tiene el aficionado de que vayan más o menos a autobuses? chavales que hacen un esfuerzo tremendo para ir a ver esas cosas y van a los justos yo vi allí gente en la puerta que estaba con cara allí en la puerta y vi a chavales que estaban buscando el dinero para los 5 turos después del sacrificio tan grande que hacen por ahí al Cádiz y después se le hace esta jugarreta digamos de verdad yo no la veo bien además tiene más delitos todavía porque no era una entrada de tribuna era la entrada en un rinconcito donde lo tenían ahí hacinados y además también está el inconveniente que ya lo denunciamos pero no es la primera vez que este hombre Carlos vamos a repetir su nombre Carlos González un empresario que no tiene empresas según me decía Paco Rojas el que fue gerente del Cádiz que ya la lió con el Granada también cuando le levantó toda la afición en contra con el Granada lo declararon persona no grata también fue denunciado por la ley antiviolencia algo que también podría haber provocado con esta decisión de poner la entrada de segunda división del Granada perdón del Córdoba con el Sporting de Gijón a 8 euros la preferencia techada del nuevo Arcángel mientras que aquí en el Carpio pusieron a 20 euros para los aficionados del Cádiz Club de Fútbol eso realmente es denunciable y también puede provocar alteración del orden público en otro momento y ahí llega el personaje este personaje que dice que tiene empresas en México había una chica que estaba proponiendo los carteles que vemos ahí de reservado por cierto había un puesto reservado con C y no con S o sea se le perdona el fallo ortográfico pero vemos ahí que bueno incluso Florentino Manzano y Alessandro Gauchi no estuvieron compartiendo el sitio de honor y estuvieron eran eran los por ese agravio que tenía la afición de Carlos cuando yo llego al campo los aficionados se ven cerca y se mira acá lo que está pasando y habla entonces Miguel Cuesta si fue a hablar con el presidente del Córdoba le dijo que había hablado durante la semana con Florentino le había llegado un acuerdo pero con la limitación según los aficionados que fueran y que si la gente de Córdoba pagaban 20 euros la gente de Cádiz pagaban 20 euros la matrización única vía es que si presentaba el carnet del Córdoba eran 5 euros pero a mi aficionado del Cádiz se me dieron que salga aquí Florentino Manzano a hablar con nosotros y a ver si se puede arreglar esto el presidente del Cádiz no salió a las zonas que fuera y no salió que después cuando llegó Luis Sanchez y Marti y Florentino y después consultaron con Gaussi pues todo y consultarlo con el italiano me parece perfecto dijeron ya no vamos al parco hombre que si ya hay ustedes al parco es para matar a ustedes vamos para matar de acuerdo yo me indigné mucho viendo a esos chavales a todos aficionados que hacen un sacrificio muy grande demuestran el cadismo que tiene en esos desplazamientos en esos campos y después que se abuche de ellos de esa forma de verdad esto bueno me voy a reservar me voy a reservar tú que has estado en el Cádiz y llevas mucho tiempo en el Cádiz no de directivo sino de aficionado como hay que ser de aficionado de pie y tú has conocido muchos presidentes esto con otro presidente no hay nombre a ninguno no hubiese pasado yo creo que no y a menos salen y a menos salen y estos 30 o 40 aficionados entran en el campo yo estoy de acuerdo y eso es lo que yo pensaba que hubiera salido las directivas de Arcadi a actuar señalos no preocuparse coger o haberle dado la diferencia lo que hubiera sido no sé la solución señores entrar porque ya te digo un chaval uno solamente que se acercó a uno a pedir una entrada que ya no tenía que lo vivió no sé quién es y bueno no sé cómo se llama yo lo vi allí el chaval muy preocupado no voy a decir lo que hice me lo voy a reservar y eso entró y vio su partido a lo que iba a ver su Cádiz de sus amores pero debía decir vuelvo a decir vuelvo a decir que a mí la actitud de la directiva del Cádiz no me gustó a nadie ni tanto de los italianos ni de los que lo iban acompañando gente de Cádiz lo tengo que decir como lo siento yo estoy de acuerdo totalmente contigo yo también de acuerdo contigo hay que salir por lo menos darle aliento apoyo a esos chavales y así se demuestra el cadismo y no esa decepción que sentían aquellos chavales que se sientan apoyados por lo menos que se sientan apoyados y que se queden que se queden de pie viendo el partido es que me es igual o sea creo que además que se le dijo creo que desde día me he salido a charlar con la gente de calle que éramos eran 40 por ahí y después lo que dice había dicho hubo metido allí en un rinconcito que eso no ha pasado en muchos campos no es una excepción eso no han pasado en irun en irun fue ya no me recuerdo de irun porque lo de irun fue de jugador de irun entre muchos aficionados mi hijo estaban traídos con el altavoz detrás aquello fue en la orejita y que acá entonces aquello fue pero sin embargo un avance al favor Antonio Muñoz que era presidente del granismo habló con el presidente y con el leve porque el que había formado fue una relación pública de allí que puso el que por lo menos dio la cara no hicieron nada lo único que hacieron abrieron un poquito más la parte del fondo norte y ya estuvieron un poco más cómodos pero nada más pero el altavoz le estuvo dando el ruido allí y no solo eso y el agua que cayó en esos momentos por eso te digo que afición como la de Cádiz la habrá pero muy poquita y eso lo sabe lo tiene la directiva del Cádiz lo tiene que saber mantener y mimar es el gran patrimonio del Cádiz porque ya nos estamos cansando mucho por lo que estamos viendo en todos los aspectos tanto deportivos como en otros temas pero también tenemos que decir y que aquí los culpables máximos también tienen la responsabilidad y estoy de acuerdo con lo que estáis comentando pero todo esto parte del Córdoba o sea que aquí nadie discute eso yo estaba con Paco Rojas que fue gerente del Cádiz muchísimos años y del Córdoba y del Córdoba por supuesto un señor aparte de un señor de los pies de la cabeza y me decía que nunca había visto un personaje en el fútbol como este el tal Carlos González Paco Rojas que lleva yo lo conozco hace 35 años porque era el gerente cuando yo llegué al Cádiz en Cánova del Castillo con lo cual y este hombre que ha vivido miles de situaciones de estas en el fútbol nunca se había encontrado con un personaje como este o sea ahora cuando jueguen aquí que no se le vaya a poner la forma roja y para que vea usted que en todo sitio que se en Abba nadie sabe las cuentas del Córdoba ya sabes pero te voy a decir una cosa yo lo conocía Rojas pero tú me lo presentaste entrando en el Cámar y bueno rectifica lo que está diciendo Hugo estaba indignado estaba indignado con el presidente tan indecente que tenía en ellos dice que lo único que le gustaba es juicio tras juicio tras juicio palabras textuales de todas formas en Córdoba siempre se ha portado con el Cádiz yo recuerdo que una vez era presidente el abogado este llamado Sando Can y estaba y estaba en el descanso fueron a la directiva del Cádiz a tomar un refrigerio un café estaban Antonio Muñoz estaba Miguel Cuesta estaba Pepe Rodrigo Murillo 5 o 6 y en el sitio donde estaban tomando el café en el descanso en una salita dijo el Sando Can el presidente del Córdoba entonces a esos señores a esos 6 se les cobra el café que poca clase te voy a decir una cosa eso demuestra eso demuestra la clase de personas ese era el joyero también y que tenía cosa de construcción está en el lío este señor también en Marbella en Marbella visitado en Marbella también vamos a dejarlo ahí porque me van a perdonar pero tenemos que entrar de lleno ya en lo que toca los lunes porque si no se nos viene el tiempo encima vamos al partido antes los minutos iniciales de preparativos evidentemente de calentamiento de uno y otro equipo aquí saltó la primera sorpresa ahí vemos entrenando por supuesto los dos porteros que siempre salen antes con Miguel Ángel Bazán pero cuando salta el equipo a la cancha vemos que hay mucha gente resulta que estaban calentando 11 futbolistas de campo más los dos porteros entonces empezamos a hacer nuestra quiniela al que vimos entrenando con un poquito menos de intensidad era Dalmau pero nos extrañó a ver a tres centrales como eran Fran Pérez Belforti y Josete no estaba en ese calentamiento Andrés Sánchez que ya venía con ese problema en el tobillo desde Melilla lo había padecido también en el partido contra el Almería y vemos a Belforti que después nos cuentan que el que más dudas había era por el propio jugador argentino que estaba con una molestia pero que después del calentamiento pasó el reconocimiento podemos decir y al final se disiparon las dudas cuando entra quedó Dalmau en el banquillo y la línea de cuatro del Cádiz quedaba conformada por Ceballos Belforti Fran Pérez y el propio Josete de lateral izquierdo Bueno pues aclarado siempre ya saben que nos tiramos a la piscina todos los viernes en la previa del partido pero hay circunstancias que pueden que se nos escape en el sentido que es el entrenador el que guarda esas cartas las reservas Vemos también ahí a Nafti que había cumplido su partido de sanción pero estaba con ese problemita en la rodilla estuvo protegido por esa venda por esa distensión que tenía en el ligamento externo de la rodilla de izquierda y bueno lo vemos que no en principio no tenía ningún tipo de problema ¿Y Fran Pérez qué pasa con Fran Pérez? Porque Fran Pérez ha estado toda semana con molestión ¿no? La molestia de Fran Pérez era en el empeine del pies Sí y ahí tiene un problema muscular y a lo que tuvo en el minuto 6 y ahora lo veremos es un tema en el recto anterior hoy se le ha practicado una resonancia mañana tendremos los resultados pero para mí fue una sorpresa cuando seleccionó Fran Pérez salió a Dormão yo me creí que iba a jugar de lateral izquierdo y Osser iba a pasar al centro y cuál fue mi sorpresa que no que pasó Ceballos de central y Dormão jugó por la derecha que por cierto no lo hizo más o sea de paso para mí el mejor jugador de Arcadia con diferencia de todo fue Osser para mí ya después lo que haré ya vamos coincidiendo vamos coincidiendo yo he dado una panza informativa bien te veo bien a mí me es igual para mí el que hay tuvo un mal y perdió dos puntos o sea que me es igual que esté mejor a Irán que ahora todo el mundo le echa la culpa a Irán Cabrera hay un jugador que me encanta pero en fin falló ayer el gol ¿por qué le echa la culpa a Irán? ¿quién le echa la culpa a Irán? porque falló ayer el gol no de última al final había informadores en Cádiz la culpa de Irán alguna manera que fue al gol bueno, ya fue al gol metió un golazo un golazo un golazo pero un golazo falló el gol porque lo intenta a mí Irán hay un jugador que me encanta pero yo creo que Irán juega muy retrasado que lo tengamos en cuenta para mí debía de ser el jugador referencia de Arcadia no Juan Villar o si no los dos yo tampoco hubiese quitado pero todos somos entrenadores de la grada también es verdad vamos con las alineaciones si os parece y lo vemos ya sobre el dibujo del terreno de juego de los titulares de uno y otro y nos vamos ya al partido y seguimos comentando por parte del Cádiz Club de Fútbol Alejandro en la portería Ceballo Fran Pérez Belforti y Josete Nafti con Marti en el doble pivote Quique López por la banda derecha Quique Márquez la banda izquierda y la referencia ofensiva como decía Isidoro Juan Villar junto a Irán Cabrera con Raúl Anén en el banquillo estuvieron Dalmau Ricky Alonso Jorge Luque Abdullah Yefal y Gato por parte del Córdoba B siguieron la portería esa línea de cuatro con Gonzalo Verdú Bernardo Fran González y Lucena Pedro Santos como pivote defensivo otra línea de cuatro por delante del pivote con González en la banda derecha Juan Guerra Adri Cuevas Mané y Mendy como referencia ofensiva Junto con José Antonio Romero en el banquillo de Supiente estaban Cristian el portero Superte Molero Sebas Miguelito y el hijo de Francisco Javier Zafra Bueno pues hasta ahí podemos leer y como ya hemos hecho comentarios acerca de las alineaciones nos vamos directamente al grano vamos al partido para ver esa primera parte entre Córdoba B y Cádiz Ya ha llegado a Cádiz su mesón asador de confianza Piquis Labis con nuevo servicio de show cooking cocina en vivo nos encontrará en Cayetano del Toro 25 y ahí saltan los dos equipos al terreno de juego es decir que los vestorios estaban por frente de la gradita de tribuna el campo de fútbol como bien decía Isidoro está bien un campo nuevo las gradas también están bastante cómodas aunque no tienen asientos son de cemento pero bueno estaba en su sombra con lo cual la verdad que no no se estaba mal no era un campo parecía el puerto real saliendo la situación ya salió le tocó ya la piel ya ha aparecido ya ha aparecido la salida vamos estoy yo diciendo ahora nada raro y comienza el partido y en la podemos decir en la primera jugada del partido ya hay una una jugada que tiene su su intrínseco porque justamente el saque de la banda derecha de este caso Ceballo va a llegar a Villar nota el contacto pero creo que no no pasaba absolutamente nada ahí no hubo absolutamente nada crear algún problema también empezó dubitativo Alejandro en esa primera acción en el córner y en el minuto 6 entra Dalmau y bueno había sido ya quitado por esa lesión y como bien decía también y vuelvo a repetirlo te estoy dando mucho bombo mucho bombo Isidoro pasó Ceballos como marcador central y Dalmau como lateral derecha siguiendo Josette en la banda izquierda como lateral y quedando Belforti como segundo marcador central y aquí vemos lo que pasa con el Cádiz en estos minutos esos primeros 20 minutos mucho centrocampismo muchas pérdidas de balón antes recibió una falta Martín la primera falta que hace Martín por supuesto tarjeta amarilla eso son los primeros compases del partido yo lo he impulsado fíjate yo me quería que iban a posar recalos te recuerdo que yo en este programa en el trofeo después del partido de Coni dije que este año el Cádiz va a tener mucho expulsado pero bueno son una entrada de tarjeta pues si no decía expulsión claro porque siempre está la segunda tarjeta amarilla claro y más un jugador de las características de Martín y más eso de cinco partidos cuatro te has quedado con un jugador menos y habíamos eso que también comentaba Airán jugando tirándose unos metros atrás para ser el que prolongue los balones o el que justamente esa referencia por su calidad y sobre todo por esa pausa que tiene luego el Cádiz a partir del minuto 20 ya hubo más más velocidad hubo más verticalidad Quique López por su banda también empezó a crear algo más de peligro y sobre todo se le vio bastante inseguro al portero asillero desde el principio se le vio que no se quedaba con los balones y eso puede ser una buena opción para intentar llegar más con mayor casi nunca se queda con un balón en el segundo tiempo luego lo veremos no se queda con el balón que si nunca y en el primer tiempo la única jugada que hubo fue el remate de Quique López si aquí vemos de Quique Márquez vamos a verla ya esa fue de Juan Villar y ya a partir de ahí Alejandro empezó a hacer lo de siempre un buen bloqueo y salida rápida de balón esta jugada va a llegar va a ser la jugada que comenta Isidoro el centro de Quique López y un cabezazo absolutamente solo de Quique Márquez que tenía toda la portería y el balón salió a un metro del palo derecho de la portería de Sillero el Cádiz ya intentaba de esa manera con alguna sorpresa llegar a la portería rival pero como decimos en ese primer tiempo no hubo un claro dominador los dos equipos jugaron mucho en el centro del campo hubo muchas imprecisiones mucha pérdida de balón Josete que subía mucho por su banda ese desmarque también de Juan Villar y esta es una jugada bastante polémica porque yo creo que hay penalti pero aunque no haya penalti hay una entrada del jugador y lo que el sí estoy seguro que no es tarjeta amarilla por yo lo vi allí mismo en sitio y lo dije se lo di a los compañeros que estaban conmigo y le digo que eso no era tarjeta porque no se podía quitar para mí no es penalti para mí no es penalti pero tampoco tarjeta ahora lo veremos lo vamos a ver lo veremos mejor igual cambiamos de opinión yo de lo que piden en directo para mí no fue tarjeta penalti que tampoco pero tarjeta por supuesto que no y nuevamente Josete buscando la línea de fondo centrando y ya a partir de ahí segundo el Cádiz tuvo al Córdoba más cerca de su portería porque en esos momentos estaba con el dominio del balón tenía mucha más llegada no eran ocasiones claras ni muchísimo menos exactamente no había claridad de idea tampoco siempre lo mismo es que hay muy previsible jugando sí porque hay bastante lentitud en el centro del campo lo que pasa es que también no había claridad de idea porque era un campo pequeño porque yo creo que falta de ese jugador referente ya no sé el que o ya no sé el periculo ya no sé el que sea aquí vemos a Mendy el delantero centro que para mí fue uno de los últimos en los últimos minutos de esa primera parte fue el que el que creó más peligro pero que tampoco le decían mucho pero pero el corte va a ver para seis golistas y que nadie que había había perdido cuatro o cinco partidos en su campo había perdido cuatro en su campo creo que había perdido no sé había perdido ocho partidos yo que sé lo que te vuelvo a repetir en un campo como este porque yo he visto partidos de equipos que juegan como sé el otro día vi el Atlético Sanluqueño en su casa San Fernando también contra el Balón Pedicalinense y contra el Melilla y la intensidad que ponen cuando juegan contra el Cádiz no es la misma que ponen en otro partido entonces bueno si yo lo veo lógico pero que también es una cosa a tener en cuenta ¿no? para eso el Cádiz cobra como cinco del Córdoba pero nada más que ver la gente que había en el campo ese es una jugada también y vemos ahí a entre ahí de cabeza y a Juan Guerra que se entraba para que Mendy rematara la escuadra y la verdad que Juan Guerra era el ocho hizo un partidazo sí un buen jugador porque bueno y el número seis también Pedro Santos el tercer que algo es el número diez Adri Cueva es un jugador de Jerez que tuvo la temporada pasada en el San Fernando también un jugador un poquito lento pero buen jugador un buen pase en el última jugada del primer tiempo no sabemos si fue fuera de juego no teníamos la ubicación adecuada para poder juzgarla pero el control que había hecho a Irán era muy bueno y aquí con esta jugada que es falta favorable a Ceballo termina esa primera mitad y la verdad que había dejado exactamente dime tú qué sensación tenía sí que un juego muy espeso muy previsible demasiada lentitud en el momento como decimos una semana así otra también Raúl Ané quiere poner un estilo de juego ese estilo de juego vamos a ver es intentar buscar desgastar al rival en base a toque a movimientos detener el balón que el equipo contrario corra y que se desgaste corriendo detrás del balón pero muchas veces este objetivo no se cumple con lo cual yo creo que nunca yo te iba a preguntar como profesional de esto que ha sido jugador o secretario técnico a que juega el Cádiz yo te iba a preguntar aquí a Carlos eso porque yo soy un simple aficionado y a mí verdaderamente el Cádiz eso nosotros cedemos un tiempo en cada partido claro que le damos porque ayer tú lo viste lo que yo he dicho al principio el Cádiz es una posición puesta y ellos esperan de nosotros porque es lo que hemos dicho antes el Cádiz por ahí es como si fuera el Barcelona en esta categoría como si fuera el Madrid lo esperan tú sabes pero el equipo a la vista está cuando marcó el Córdoba la celebración del entrenador y de todo porque el Cádiz ese gol lo marca en otro equipo y un gol pasa tú sabes estás comentando en Melilla no sé Hugo a qué juega el Cádiz y desatraya eso y cuando ves que no te funciona eso no pone el sistema B digamos si el plan B que se está buscando que sea un juego más directo más directo más directo en el Cádiz el Cádiz lo que tú dices el Cádiz porque va ganando 1 a 0 y juega incluso peor pero yo por lo que veo porque es el equipo aún más para atrás bueno igual pero cuando va el delantero centro como va a llegar fresco el Cádiz si se pega una paliza muchas veces los propios futbolistas los propios futbolistas muchas veces por ese espíritu de conservadurismo que se tiene en las personas yo fui técnico y en un partido en Badajo iba ganando 0-2 y se me escucha todo el partido diciéndole a Carmelo y Oliva sáqueme en el equipo de atrás sí bueno pero me empataron 2 a 2 claro porque se me fueron para atrás y yo estaba desde el banquillo descañitándome pero ellos en su foro interno adentro están viendo las cosas de diferente manera nosotros de fuera la vemos de una manera eso me estás diciendo tú y yo lo veo así también prácticamente pero tú mismo me lo estás diciendo pero este no lo hace al menos lo hace sí sí que lo hace lo que pasa es que no pues yo veo otro partido que tú ves o que ves la gente a mí lo que me preocupa de Isidoro es que los futbolistas con esta experiencia porque estamos hablando de Martín Nasti Luque jugadores de 30 y pico de años que están bien físicamente pero que también tienen una experiencia ya que no son novatos y saben jugar partidos al fútbol porque al partido hay que saberlo jugar sí pero yo no lo he visto todavía exactamente yo no lo he visto todavía y justamente cuando esa plantilla que nos vendieron esas cosas y ese jugador que yo he dicho antes que hemos dicho todo el mundo yo no he visto todavía el líder ese que se haya destacado se ha visto a cuenta gota se ha visto a cuenta gota se ha visto a cuenta gota habrá visto un momento muy cómplice una jugada aislada pero esa base de medio tiempo un tiempo esa posición de balón esos pasos buscando la espalda la espalda a la defensa yo no lo he visto nunca te voy a recordar un partido en carranza en carranza que lo que lo vio todo lo que nos estamos viendo ahora seguramente vieron el partido Cádiz o Llorca cuando el Cádiz contraatacaba iban dos estiletes como se dice ahora un estilete corriendo y todo el que por atrás entonces había siempre ahí bueno tardaban tres minutos en llegar para arriba por eso porque el equipo está muy atrás y si son los cuatro los que se echan para atrás entonces en Rado tiene que echar más huevo y decir para adelante porque en Rado duro es dicen que es muy duro entrenar una cosa pues no pues a ver que hace porque es que la gente está muy descontenta yo no puedo entrar en la faceta esa de entrenador duro blando porque no lo conozco tú sabes yo lo que digo lo que veo en los partidos y es lo único que puedo decir pero después yo no estoy de acuerdo tampoco que por lo menos en Carranza se juegue con dos pivotes defensivos metidos en la defensa con equipos que no son nada como ha dicho Carlos el año pasado esta categoría fue mala pues yo creo que este año es peor todavía y es triste como decimos no todavía estamos ahí metidos digamos a mí no me dicen que el Cádiz te cuarto porque tenemos a la balona al Guadalajara al Arroba y eso apretando apretando ahí y son equipos como dijo Carlos anteriormente con un presupuesto que no le llega el Cádiz a la escuela de los zapatos y es muy triste escúchame hablando de presupuesto me parece que nos tenemos aquí a la public ¿no Emilio? sí para comernos los dulces que nos ha traído Carlos Medina por su santo nos comemos los dulcecitos y a la vuelta segundo tiempo de este Córdoba Becas el amarillo está maldito para los artistas y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas cada rincón cada escalón